Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Óscar Jiménez y a quienes fueron y han sido cómplices en apoyar este proyecto. Muchas, muchas gracias. Buenos días, me voy a encontrar con los chicos aquí en la Fonda de Insurgentes. Vamos con lo que, pues sí, será la primera rutita de este 2021. Vamos a empezarla con el pie derecho, llenándonos de tierrita, ¿por qué no? ¡Hola! ¿Qué es la primera? Vamos, apaga. ¿No la habías visto, verdad? Bueno, para empezar bien la aventura de este año, la moto de Luca no prende y la van a empujar, porque no quiere prender ni siquiera con el arrancador. Se ve bien bonito, Willy. No. Intento dos. Vas, Luis. No, te olvidas. Empezando un año donde la pandemia no daba tregua, aprovechamos para salir un poco de la zona urbana a una ruta muy famosa en México, ubicada entre dos de los volcanes más altos del país, llenos de mitos, leyendas e historia. Que, por cierto, una de esas historias le dio su nombre, El Paso de Cortés. ¿Puedes decirlo? Sí, sí, está cañón, muy manso. Les digo que se me hace súper raro no verlos nevados en esta época de dueño. Son mis madres de nieve. Nada, nada. Piche, calentamiento global. Regularmente en invierno, estos dos gigantes ya están cubiertos de nieve. Definitivamente, el calentamiento global ha hecho de las suyas, y verlos vestidos de blanco cada vez es más raro. Pero adentrémonos un poco más en este misterioso y hermoso paso. Antes de meternos con algunos datos históricos y leyendas, El Paso de Cortés es único, ya que es un punto de fácil y yo agregaría divertido acceso en el que se pueden admirar muy de cerca las cimas del volcán Popocatépetl e Iztazíhuatl, la segunda y tercera cumbres más altas de México. ¡Suscríbete al canal! Así de divertida es la entrada al Parque Nacional Iztapopo, área natural protegida, misma que fuimos recorriendo poquito a poco para llegar al punto exacto del famoso Paso de Cortés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la época de Cortés, no había intercomunicadores, así que creo que tengo un poquito de ayuda extra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, a la derecha es imposible, ¿no? ¿Hacia atrás, no? Seguramente hace 500 años habría que confiar solo en la intuición. ¿Derecha o izquierda? Sé que la invasora ahí era yo, pero unas cuantas ramas trabajando en equipo sí pueden derribar una moto. Espera, espera, ¡uh! Déjala ir, déjala ir, déjala ir, déjala ir. Ahorita vamos. No, no, espera, espera, es que hay que aguantar tantito a mano. ¿Eres? Sí, es que si no nos va a ganar para atrás. Venga. ¿Estás bien? Súbete, güey. Ahora sí. Si necesitas bajar el pie o algo, siempre de lado izquierdo ahorita, porque ya no vas a alcanzar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Y también unos cuantos humanitos trabajando en equipo pueden divertirse bastante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora te ayudamos! ¿Tú vas a ver uno? ¡Una, dos, tres! ¡Ahora está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Estoy cansado, apenas! ¡No hay fotos! ¡Ros ojitos rotos! ¿Qué les pasó? ¡Ahorita se me rompieron! Se me saltó chapulín ¿Cómo vienes Bernie? ¡Bien! Ya, 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 para el desestrés ¡Está muy chido aquí! Sí notaron, ¿no? Que de repente estaba en el... ¡En el piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De repente volcó la curva y estaba así... ¡Ja, ja, ja! Se fue a la derecha, güey! ¡No, sí! ¡Y se frenó! A Cortés le tomó varias semanas o quizá un par de meses para llegar al punto donde nosotros nos encontrábamos. Solo que ahora, hay un par de diferencias de tiempo, motores, facilidades, aplicaciones, etc. Sin embargo, algo que no ha cambiado en algunos hombres y mujeres con el paso del tiempo, es ese instinto de explorar nuevos caminos y avanzar. ¡Avanzar, avanzar! ¡No te veo nada! ¡Papas, a hablar! ¡Con queso! ¡Con queso! ¡Una tortillita! ¡Mais azuro! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Es pulque! ¡Una tortillita! ¡Vale, bueno! ¿Pero no vas a querer pulque o qué? ¿Vulcanas? ¡Vulcanas! ¡Más mi muchacho! ¡Tú que le entras a todo sin temor de Dios! ¡No! ¡No! Después de cargar el tanque más importante, nos acercamos por un empinado tramo carretero al punto exacto donde se encuentra un letero que indica con mayúsculas Paso de Cortés, que me dio cierta nostalgia volver a ver, porque años atrás llegué ahí con mi moto, Chepita, y una vieja amiga, La Garuja. Y ahora volví para vivir una nueva aventura. Nosotros, aquí vamos, vamos. ¡Pero no abrí la mano! ¡No también tengo problemas técnicos! ¡Espera! Por aquí nos cayó Cortés Es una manera en la que algunos historiadores se refieren a este lugar Pues justo en este punto entre los dos volcanes Pasó aquel conquistador, prófugo y aventurero por ahí del año 1519 Quien con su presencia y una serie de circunstancias Provocarían la caída del Imperio Mexique Pero a nosotros un cachito nos tocó cerrado Teníamos la ruta marcada y era bajar por aquí Pero lo encontramos cerrado allá No, no hay nada, todo está cerrado Bueno, ya regresaremos con más calentón Muchas gracias Salud Vamos a ver si en el otro cacho encontramos algo Pues sí Era para allá entonces Y se va a quedar Acompañado de más de 4.000 hombres Cortés siguió este camino accidentado entre los volcanes Donde conocería los rigores del clima extremo de alta montaña A 3.700 metros sobre el nivel del mar Además, se dice que enviados del emperador azteca Aparecieron con joyas y alhajas de oro Junto con algunos hechiceros Y así detener su paso a la gran Tenochtitlan Pero nada pudieron hacer Y aunque muchos soldados murieron por las condiciones del clima El hombre siguió Y Billy se volvió a caer ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Solo quedé atorado Solo quiero Solo quiero saber que mi moto no se caiga No, que no se me vaya a ir la moto ¿Estás bien tú? Sí Pero es que estoy atorado ¿Te atoraste? Ok Estoy atorado mi Bruno Una, dos, tres Tres Intenta sacar el tío Ahí está Sí, estamos aquí en la mera orilla En la San J ¿Para atrás? Sí, hay que mover la paleta Aguas, cariño Perdón No, toda la moto ¿Y por eso para atrás? Más 9, 2, 3 No sé cómo me fui esa pinche zanca Tampoco, sé en qué momento terminaste ahí ¿Eh? No sé en qué momento terminaste ahí Ya viene ¡Woo! ¡Woo! Cortés Es considerado por algunos como héroe conquistador Por otros Como un fugitivo con algo de suerte Y a veces en ambas estoy de acuerdo Pero definitivamente era un gran aventurero Porque cruzar estos caminos Sin la ropa adecuada Con solo algunas provisiones Caballos Y dirigiéndose hacia lo desconocido Y con altas probabilidades De enfrentarse a una guerra Después de soportar esta larga travesía Es digno de reconocerse como una gran hazaña Ahora Unos 500 años después Tenemos la fortuna de recorrer Estos mismos caminos con una motocicleta Disfrutando el gélido aire puro Acompañado de una hermosa naturaleza Y contemplar muy de cerca A uno de los volcanes más activos de México Y su mujer dormida Ya estamos por terminar Vivir y caídas Vivir y caídas Sí, me ganaron ya Es que el volcán se ve precioso Vamos a acercarnos más para allá Con tu risa, príncipe La leyenda de los volcanes Iztacíhuatl, mujer blanca Y el Popocatépetl, monte que humea Es hermosa Pero quizá en otro momento Platicaremos de ella Esta vez Me sentía como Cortés En mi caballo de acero Listo para divertirse un rato En un tramo lleno de arena Y ceniza volcánica La leyenda de los volcanes más Y en un tramo lleno de acero 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 ¡Bien! ¡Bien, equipo! ¡Ese final estuvo muy sobroso! ¡Bien! No lo pinches grabé nada Billy, no pinches grabando nada desde el 2019. Audaz, de espíritu inquieto, aventurero e inconformista, carismático hasta la médula, piadoso de Dios, un gran líder y viajero. Pero si me preguntas si admiro a ese Hernán Cortés, realmente no lo sé. Solo espero que todos esos atributos positivos que existieron en él y existen ahora en muchas personas en el mundo, sean usados para el bien, para abrir caminos, crear conexiones y cuidar todo lo que nos rodea. ¡Nos vemos! ¿Dónde las ponemos, bebé? Es acá, pero en una pose así. ¡Qué Billy! Estás saliendo en mi video. No pose acá. No pose matón acá, por tu lechita.